Deja tu papel abajo. Tíralo. Volumen de sonido del sistema establecido al 0%. Déjame ese dinero también abajo. ¿12 pesos? Sí, déjalo todo abajo. ¿Videos? Ya, ya está grabando. Ya, que se vea todo. No, dame permiso. Voy a hacerlo. Que se vea todo. Lente. ¿Te vas a voltear? ¿Vale? Járame una piscina para ver tus manos. Súbalas. Las vas a bajar hasta que yo te dé. ¿Ok? Escuéntame, eres que no tengo nada que tener. Ábreme a tus pies. Ábreme. Te dije que ibas a subir. ¿Vale? Sí, acá estoy. ¿Para que se vea todo? Sí. Ahorita, además, al niño, también voy a hacerle lo mismo. Sí. Entonces, con tu consentimiento, ¿lo hago? Sí. Sí. Perfectísimo. Y si no resulta nada, ¿qué? ¿Qué puedo hacer contra la señora? Porque eso es injusto. Exactamente. Agárralo. Así, así. Sí. Sí. Eso se lo dedica más, ¿no? Que no te vale. Más, pate. ¿Puedo tomar en casa? No, pate. ¿Aca estoy hecho, sí? Sí. Bueno, acá está el niño también, grábalo. Grabalo. Claro, ¿qué va a hacer entonces con ellos? ¿Qué va a hacer entonces con ellos? ¿Qué va a hacer entonces con todo? Sí. ¿Me hace una pregunta? ¿Por qué ella y el niño se se dejaron? ¿Y usted no? ¿Cómo se puede? Agárralo. ¿Qué? No, déjame la esa. ¿Qué? Grábalo, pa. Grábalo, esa la voy a hacer, mira, veis. Sí. Ese lo voy a hacer. Ahí está la mochila. Ahí está la mochila. Ahí está la mochila. Grábalo, pa. El señor lo va a hacer, ajá, pero como él trae la mochila, él tiene que sacar las cosas, uno, el señor. Dame, dame, yo le saco. La mochila, aquí está. Oliver, graba o no. Grábalo, papá. Sí. Estoy grabando. Oliver. Estoy grabando. Aquí, en la mochila. Y no soltas el sol. Este es un vaso, juguete de mijo, fruta que me he comprado, y el dinero que he trabajado. Ahí está. Grábalo, mi amor, papá. Vente. Este, este es fruta. ¿Quieres la mochila? Sálita, güey. Sácale las pinches frutas. No, no, no. Esto dijo que era mi vida. No, no, no. Lo que comimos. O lo que vamos a comer. Ahora, mira. Voy a abrir este lado. Aquí tampoco, mira. Aquí tampoco, mira. Pero acá está. Y acá no. No, 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 no. Extiéndelo. Saca las pinches también, chiqui. Así nada más. Déjalo en el suelo. En el suelo. Próquilo. Las bolsas de al lado. De al lado. Ahí está. Sácame todo lo que contiene. Ahí está. Sácame los chiquis. Nada más. No, no, no. No, no, no. A ver, del otro lado. Aquí. No tiene nada. Ahí está. Grábalo. Grábalo. Sí, sigue lavando. Ajá, mira. Usted dijo que eran nietos. Exacto. Ahora, van a hacer... Guarda silencio nada más, ya. Ponte de pie. Ajá. No, es que es una... Permíteme. Ahora. 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 Párate. Vamos a loco. Párate. ¿Quién es? Yo soy una oficial. Ajá. ¿No puedes dar tu nombre? Claro que sí. López Mendoza y Isabel. Ok. Gracias.